¡Hola amigos de Otaku Press! Nuevamente sábado de Hanyo no Yasha Hime. El episodio de esta semana estuvo muy interesante porque vimos el poder combinado de Towa y Setsuna y descubrimos habilidades de nuestros adorables Hanyo. Además, encontramos personajes conocidos del mundo de Inuyasha que ya habíamos adelantado en el video anterior. Así que si les gusta Inuyasha y Hanyo no Yasha Hime, no se olviden suscribirse, activar la campanita y si desean pueden convertirse en miembros del Otaku Pawa de Otaku Press con las colaboraciones mensuales. ¡Ahora sí, empecemos! Repasemos rápidamente la historia y luego avanzo con las curiosidades. La trama del episodio 11 se centra en la pelea de Towa y Setsuna con dos yokais que ya habíamos visto en el manga de Inuyasha. Se trata del estanque de Borohumanos, mejor conocido como Numawatari y la especie de serpiente venenosa que en Inuyasha conocíamos como Mizuchi. Ambos yokai conviven en el estanque y las princesas estuvieron allí un rato cocinando panqueques y disfrutando del violín de Setsuna. Luego Moroha descubre que ese lago tiene algo misterioso, pero las gemelas se van por una misión con los exterminadores. Moroha, por su parte, se va con el comerciante de cadáveres y termina limpiando su casa porque no ha conseguido traerle un nuevo cadáver de yokais. Kohaku les informa a las gemelas de un misterioso yokai que devora humanos y pájaros y de inmediato recuerdan lo que les dijo Moroha. Cuando acuden a este lugar encuentran a Chiyo y Hikomaru, dos hermanitos que quedaron huérfanos por culpa del estanque y luego conocen a su abuela y pasan la noche allí. Al día siguiente descubren que el estanque es un demonio en sí mismo, ese es Numawatari y luego se dan cuenta que allí está el otro yokai que es esta serpiente venenosa. Aparece Moroha también quien es afectada por el veneno pero se recupera poco a poco porque en los alrededores hay hierbas medicinales. Mientras tanto, Setsuna y Towa se enfrentan a los yokai y logran derrotarlos. Esto fue lo que de forma general pasó en el episodio de hoy pero ahora pasemos con las curiosidades y los hechos más destacados. Lo primero es que tenemos personajes que nos hacen acordar mucho al manga de Inuyasha y voy a incluir a Chiyo y a su hermano que en realidad encontramos un personaje que se llama Chiyo también en el manga de Inuyasha y la coincidencia es que también son huérfanos aunque la historia va por otro lado por completo y de hecho en el anime también tenemos a este personaje. Por cierto, un momento muy muy bonito en este episodio fue cuando Setsuna tocó su violín aunque esto después le recordó a los niños cuando su padre tocaba la viwa y los pobrecitos se pusieron a llorar. Sobre los yokais de este episodio también tenemos curiosidades y lo primero que conocemos es que este estanque ya tiene decenas de años contaminado y es por eso que la abuelita de los pequeños lo recuerda desde que era una niña. Pero también nos cuenta que en los alrededores hay hierbas medicinales que plantó un sabio y esto luego se va a volver clave para la batalla. Como les contaba Numa Watari es el estanque por sí mismo y va de lugar en lugar para contaminarlo todo y devorar a personas y animales. Lo vimos en el manga de Inuyasha desde el capítulo 423 hasta el 425. De hecho la cuenta oficial de Hanyo no Yashahime en Twitter nos lo recordó pero también tenemos un segundo yokai que lo hemos visto en Inuyasha y se trata de Mizuchi o esa serpiente venenosa. Lo súper interesante aquí es que gracias a conocerlos descubrimos más de las habilidades de las princesas. Todo indica que Moroha no tiene resistencia al veneno de Mizuchi que es tipo niebla y lo mismo Setsuna pero Towa sí puede resistir. Por otro lado en el caso de Numa Watari su veneno tipo agua sí afecta a Towa pero no a Setsuna. Haciendo un pequeño paralelismo en cuanto a los hermanos en el manga Inuyasha derrota a Mizuchi pero Seshomaru acaba con Numa Watari. En este caso tenemos solo a las gemelas en combate por lo que Moroha está súper súper débil. Además tenemos la intervención de la pulga mioga que es el personaje que conecta una historia con otra y eso es lo que más me gusta de Yashahime además que da las explicaciones que necesitamos para los que son fans nuevos. El trabajo combinado de Setsuna y Towa me encantó de este capítulo y de hecho esta vez destaco el ingenio de Setsuna porque fue a ella a quien se le ocurrió aprovechar estas resistencias que tienen para derrotar a los demonios. Ella derrotó a Numa Watari al combinar su explosión ciclónica con las hierbas medicinales sembradas en este lugar. Para terminar esta parte me encantaron también los momentos entre las hermanas y creo que su relación está avanzando poquito a poquito aunque Setsuna es la que siempre pone los límites pero creo que hubo un par de momentos en especial donde vimos ese acercamiento aún más. También por cierto me gustaron muchísimo las escenas que combinan pelea con humor y sobre todo las de humor porque aquí tenemos por ejemplo a Towa sacudiéndose como si fuera un perrito. En el vídeo anterior de Hanyo no Yashahime destaque que no habría dos sino tres demonios para el episodio 11. Mis cálculos fueron correctos con el caso de Numa Watari pero las pistas que nos habían dado para el segundo yokai en realidad terminaron apuntando a Mizuchi que es otro yokai venenoso y no el que estábamos pensando en principio. Pero quién sabe si nos sorprenden después en Yashahime con otros demonios que también aparecen en Inuyasha. Un dato curioso por acá es que los capítulos del manga de Inuyasha y la aparición de estos demonios en Hanyo no Yashahime son más o menos cercanos así que quizás podríamos tener un orden similar a los yokais que aparecen en la época de Inuyasha y que después regresan en Yashahime. Aún seguimos manejando la teoría de la alteración del tiempo pero también podría ser parte de la trama o fanservice así que recuerden dejar sus ideas por aquí abajito para un vídeo de teorías. Ahora sobre el tercer yokai en realidad apareció un poquitito poquitito en el avance del capítulo 12. Se trata de Nikosen y como les dije esa vez es un demonio que quería devorar a Inuyasha y Kagome y fue asesinado por el mismo Inuyasha. Nikosen apareció entre los capítulos 412 y 415. En el episodio 12 lo tendremos como un aliado de Konton uno de los cuatro peligros de Kirinmaru así que su misión será acabar con las princesas. Lo más increíble aquí es que tendremos una noche de luna nueva y como imaginábamos antes de que comenzara Hanyo no Yashahime el poder de la luna nueva parece que sí afecta a algunos yokai como lo vimos en Inuyasha. Todo indica que es su sobrina Towa la que se ve afectada con la luna nueva y la coincidencia aquí es el color de cabello por supuesto pero esperemos que nos den más detalles de por qué el poder yokai desaparece y por qué esto no afecta a todos los yokai por igual como es el caso de Moroha y Setsuna que al parecer está todo tranquilo con ellas. Por supuesto que ver a Towa con el cabello negro nos hace pensar inmediatamente en Rin y es que no tenemos dudas de que es su madre aunque nadie lo confirme y ojalá tengamos alguna otra pista adicional además del parecido en este próximo capítulo. Moroha nos dice en el adelanto del episodio 12 que no siente la energía demoníaca de Towa y que parece ser una simple humana sin embargo el mismo Nikosen también tiene un lado humano así que podríamos suponer que él tampoco se ve afectado por la luna entonces sólo Setsuna y Moroha estarían en la batalla que también va a ser algo muy emocionante de ver. Nos espera un gran episodio y como les he comentado antes en redes sociales está confirmado que el primer sábado de enero del 2021 no habrá capítulo del anime pero tendremos por supuesto aquí en otaku press un vídeo de teorías así que dejen sus ideas por aquí abajito. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí espero que les haya gustado el vídeo si es así recuerden suscribirse al canal de otaku press activar la campanita y y y y Gracias por ver el video.